Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás este era tu destino Después que todo se fallece, hoy quieres regresar y ser feliz contigo No piensas de todo, por siempre te olvido y exiges mi cariño De veras lo siento, no podré volverte a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún si merece, no te doy a dejarme Ahora vienes buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde ¡Gracias! 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 Chicos, vamos para adelante qué llama eso ¡Gracias! 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 Hoy se lo agarró de las orejas Y le dijo en las orejas ¡Ay! ¡Gracias!